¡Hola, amigos! Aquí el Niño Hacker de nuevo. En el vídeo de hoy tendréis que pasar 100 días en un bloque en el espacio. ¡Pero tranquilos! Hay diferentes dimensiones donde podréis ir avanzando y acabar construyendo volver a la Tierra. ¡Mucha suerte! ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? ¡Un planeta! ¡Otro planeta! ¡Un cerdo! ¡¿Dónde estamos?! ¿Hola? ¿Qué es esto? ¡Solo estamos en un bloque, Hardy! ¿Y si lo rompo? ¡Maldito hacker! A ver, rómpelo. ¿Qué haces? ¿Estás caído? ¡Qué tonto! Pero ten cuidado, no te caigas. A ver, hay que picar con... Eso es eso. Es pom pom bloques. Así, así. Vale, vale. Estupendo. ¡Nuestra casa está allí! ¿Pero qué dices? ¿Qué casa? ¡Ah, es verdad! ¡Allí está la Tierra! ¿Pero por qué nos han dejado aquí en el espacio? ¿Qué locura es esta? ¡Cuidado, un cofre! A veces aparecen cofres, dice el hacker. ¡Es un árbol! Estupendo. ¡Un protato! ¿Pero cómo tenemos que ir a por la PC hacker? ¿Cómo vamos a matarla si no tenemos nada? Habrá que conseguir un montón de objetos de aquí, ¿no? Pues venga, yo ya empiezo a construir un poquito, ¿eh? Vale, vale. Espérate. Haz una zona para el árbol, ¿vale? Que necesitamos. A ver, puedes hacer una zona... Estoy haciendo aquí una zona yo, ¿eh? Pero que esto es muy pequeño. Que hay que hacer una zona para el árbol. Ahí hay un problema. ¿Qué? Ya, es piedra. Pues hay que hacer un árbol. ¡Para, no lo piques! Que hay que picarlo con esto. Voy a ponerle un poquito de... ¡Hala, bueno, bueno, bueno! ¿Te ha empujado? No, ¿verdad? Vale, vale. Lo picamos, lo picamos, lo picamos. Hay que pillar un montón de madera. Y hacernos un pico. ¿Cómo es posible que este árbol haya crecido aquí en el espacio? Porque esto es mágico. ¿Te has hecho una mesa? ¿Esto es una mesa? ¿Cómo? Todo es tecnológico. Vale, tienes que hacerte un pico. Eso es. ¡Muy bien! ¡Oh, un cubo de agua! Oye, pero... Pero, Tolero, ¿cómo es posible que haya agua en el espacio? Sí, a ver, todo tiene muchas preguntas, pero no lo sé. Oye, aquí justo abajo, mira lo que hay. No hay. Tenemos que ir hacia allá, ¿eh? Vale, pues voy, ¿eh? Aparta. ¡No, no, no! ¡Con tierra, no, hombre! ¿Cómo? ¿Con qué? Pues habrá que picar más cosas, pero con piedra, vamos. O sea, con tierra a lo mejor es un poco, ¿no? Habrá que hacer una zona para los árboles. Claro, es que es un poco, ¿no? Toma, eso para ti, te lo regalo. Esto luego hay que quitar esta tierra de aquí, que esto está mal hecho. Mira, madera. ¡Madera, madera, madera! Vale, vale. Me llevo todo esto. Vale, quito la mesa de canteo, ¿eh? Ahí está. ¿La quitas? Vale, vale, estupendo. Vale, entonces puedo ir para allá con meses de crafteo. ¡No! ¡Qué tonto, qué tonto! A ver si suelta esto algo. Oye, puedes hacer... Sí, 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 ha soltado. Mira, toma. ¿Puedes hacer algo para... ¿De piedra? ¿Cuánta piedra tienes? Ni uno. ¿Cómo que ni uno? Ah, te has hecho un pico. Toma. Uno de piedras. Pero si te ha dado un pico, trolero. Ya, pero es que solo sale madera. Tendrías que haber hecho un... Ah, mira. Ah, que tú tienes... Te ha dado un pico de adoquín. Es verdad, es verdad. Vale, vale, vale. Pues tenemos que estar aquí picando un buen rato, así que... ¡Un cormón! ¡Eh! ¿Y esto? ¡Eh! ¿Qué es eso? Mother board. Esto es... Esto seguro que es... A lo mejor esto es para conseguir un PC gamer nosotros o algo. ¡Hala! Pues ojalá, ojalá obtener un PC gamer. No lo entiendo, pero bueno. Vamos a picar aquí un poquito y ahora vamos a ir hacia allí abajo. Que seguro que hay algo súper... Eso es un portal, ¿no? Madre mía, vamos para allí. ¿Tú crees que de una torta llegas? Te mueres. Pero llegas. Waterdrop. Vale, no lo hacemos. Continuamos picando. Vale, justamente aquí. ¡El tronero, otro cofre! Vale, oye. He tenido que cambiar todo esto porque, ¿ves? Así podemos aprovechar mucho mejor la tierra. No como lo has puesto tú, tonto. ¿Aquí? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡No sé! ¡Es un portal de hielo! ¡Es como el de ahí abajo! ¿Y cómo pones ese portal? ¡Hala! Esto... No lo sé. A ver, hay que hacer... A ver, lo puedo... ¡No! ¡Hala! ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. Eh, ¿dónde está? Ah, lo tengo. Mira. Lo puede... ¡Qué susto! Lo puede... Vale. Hay que hacer una zona para portales. Pero antes de ir a este sitio, quiero ir... Eso está ahí puesto tan fácil porque seguro que hay que ir ahí primero. Pero el hacker no hace las cosas por hacer. Así que hay que esperar a que crezcan estos árboles y mientras nosotros picamos un poquito más, ¿vale? Pues venga, vamos a picar que seguro que nos salen cosas súper... ¡Oh! ¡Otro cofre! ¡Oh! ¡Pan! ¡Qué rico pan! ¡Qué bueno! Si es que el hacker sí que sabe. El pan sí que sabe comer... Venga, un poquito. Venga. Vamos a picar, rápido. Vale. ¡Tolera, tolera, tolera! ¡Diamante! ¿Cómo? ¿Qué dices? He encontrado... Mira, un diamante aquí en este cofre. ¿En el cofre diamante? ¡Qué bueno! Oye, pero a mí no me lo des. Vamos a guardarlo porque como me caiga y lo perdamos... Vale, aquí tengo el portal guardado también, ¿eh? Aquí van las cosas importantes en este cofre. Vale, vale, vale. Eh... Uf, no hemos hecho... Hay que hacerse... Mmm... Mmm... Hay que... Oye, no crecen más a los árboles, ¿eh? Han crecido una vez. No crecen, tío, era verdad. Eh... Les puedo dar un polvo de hueso si quieren. Eh... No, no les deja que crezcan. Eh... Y cosas, ¿vale? Voy a pillar de aquí. Y voy a hacerme unas hachas, ¿vale? Unas cosas. Eh... También pique hierro. Igual podríamos hacer algo con eso. Ah, pues haz hornos, colócalos por aquí y hacemos... Hacemos cositas con eso. Pues venga, mira qué hornos más espectaculares he hecho. Pero ahí no los pongas, hombre. Que aquí quiero hacer la zona de los... De los portales. Pues mira, ponemos... Vale, ¿dónde los ponemos? Ponemos aquí... Y aquí mismo. Y ahí... Ahí no. Ahí no porque también hay que hacer la zona ahí. O luego aquí. Oye, macho. Es que todo mal, ¿eh? Hay que hacerlo simétrico, claro. Venga, cocina las cosas. Y yo... Dame el agua. Dame el agua. ¿Dónde te he dejado el agua? Eh... ¿Qué agua? Pues el agua. El cubo de agua. Ah, este dices. Claro, dámelo. Que me voy. Mira, mira. Voy a robar ese portal de ahí abajo. Atento. Ya verás. ¿Vos lo vas a robar? Mira, mira. ¡Uy! ¡Hala! Ay, que me caigo. Cuidado, ¿eh? Estoy bajando. Tranquilamente. Mucho cuidado, ¿eh? Tú puedes. Ya verás, ya verás. Me voy a llevar este portal. ¿Quieres verlo? Sí, sí, claro que quiero verlo. Mira, 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 mira. Me voy a caer. No, 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 no. Vale. Mira, mira. Este portal. Toma. ¿Lo has robado? ¡Lo tengo! Me lo llevo así. No tenemos que bajar más veces. ¿Qué te parece? ¿Lo has robado? Eh... Sí, soy un ladrón. Vale, vamos a colocar esto. Mira. Tenemos esto. Porque tiene símbolos de dinero. ¡Corre para adentro! ¡Uy! ¡Hola! ¿Has entrado? ¡Uy, chame! Estoy en una... En un sitio como una nave espacial o algo. ¿Qué es esto? ¡Hola, señor marciano! ¿Qué pasa? ¡Qué gracioso! Tiene gafas. ¿Hola? ¡Eh! Mira, y cambia cosas. Esto es una espada de diamante. ¡Mira! Que esto se puede cambiar por esto. Y con esto es dinero. Créditos espaciales. Y conseguimos un montón de cosas. Oye, ¿y este de aquí? ¿Y ahí sé qué hace? Da lo mismo. Por créditos espaciales te cae cosas. A ver, ¿qué cosas da? ¡Eh! ¡Da pan! Y da un montón de... ¿Esto qué es? Una es... ¡Uy, va! Una motocicleta espacial. Oye, pues... Espérate. Bueno, ¿podemos conseguir? Por 10 de piedra conseguimos créditos. ¡Guau! Hay que picar un montón de piedra, Hardy. ¡Sí, sí, sí, sí! Hay que picar mogollón. Pues rápido, volvemos. ¡Uy, va! He vuelto. Y seguimos picando. Rápido. ¡Uy, va! Ya vas por la nieve. ¡Madre mía! ¡Madre mía! También hay uno que cambia hierro y oro por más créditos espaciales. Pues tenemos que ir a ese planeta. Una hora después. Ya está. He conseguido un montón de rocas. Esta, eh... Este planeta me ha venido de lujo, la verdad. Hay que conseguir también un montón de hierro que hay en ese planeta, eh. ¡Trolero! ¿Qué pasa? Me ves aquí sin hacer nada, pero es que ha aparecido un bloque de obsidiana. ¡Ay, no! ¿Y cómo lo picamos? ¿Ha aparecido diamante para poder hacerlo? Tengo 10. Ah, pues hazte un pico y pica, pica. Pica que lo necesitamos. Vale. Pica, pica, chú. Pues esto lo vamos a guardar, pues mira, aquí mismo, con toda la piedra que he conseguido. Esto por aquí también. Y podemos hacer la zona para ir a por, eh... Pues a los portales. ¿Qué te parece? ¿Vamos al portal de hielo? Estoy aquí picando sidera ya, eh. Vale, vale. Pues tú pica que yo voy a hacer la zona del hielo y vamos a ir al portal de hielo, a la dimensión de hielo. Bueno, al planeta, al planeta de hielo. Vamos al planeta de hielo. A ver, mira. Aquí está. Y a ver, vamos a ponerlo, pues... Yo qué sé. Aquí mismo. Míralo. Mira qué chulo. ¿Quieres ir? ¡Vamos! ¡Vamos! Pues vamos, a ver qué hay ahí. ¡Hola! ¡Eh! Escucho cosas, eh. ¡Oh! ¡Eh, bichos! ¡Cardín! ¡Cuidado! Tenemos que hacernos armadura, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Armadura, armadura! ¡Me voy! Pues vuelve, vuelve, vuelve. Vale, he vuelto. ¡Hola! Ah... Tenemos que hacernos armadura. ¿Eh? ¿Has cocinado el hierro? Eh... Estoy en ello, pero un momento. Es que hay mucho que hacer aquí. Vale, vale. Pues cocinamos hierro y vamos para allá. Que hay un montón de bichos. Vale. Y vale. A ver, me voy a hacer mi armadurita. Mira, esto por aquí. ¡Ya lo tengo! Esto por aquí. Esto por aquí. Y... No me da para el casco. Pero bueno, no pasa nada. Oye, pues voy a hacer espadas de diamante, ya que tenemos tantos. ¿Eh? Pues venga. A ver. Necesito palos. Voy a hacer palos. Mira, mira. A ver... Esto por aquí. Y aquí. Esto... Te hago dos. O sea, te hago una, ¿no? ¿A ti? Sí, porfa. Es diferente, mira. Es como una arancita. Es espacial. ¡Qué chula! Bueno, ya que estoy... Me voy a hacer un pico de hierro, que estoy con el pico de piedra todavía. Es que estás picando todo tú. ¡Toma, loco! Te doy yo uno. Sí, ya tengo uno. Mira. O sea, ya tengo dos. Vale, estupendo. Vale, pues... Ahora sí. A por estos bichos. Hola. ¿Dónde está...? ¡Eh, míralo! ¡Míralo! Toma, tonto. Toma. Y toma. Y toma. Y toma, tonto. Y toma. Y toma. ¡Eh, lo mato de tres golpes! De tres golpes se mueren. Oye, Jardinowski, vamos. Mira, mira, mira. ¡Estoy aquí! Toma, toma, toma. Mata a los cangrejos. ¡Toma! ¡Eso es! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Cuidado, cuidado, otro lado detrás! ¡Para, para, para! Eso es. Vale. Hay que encontrar una entrada. ¡Rápido! Por aquí. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, mía, lo hemos reventado rápido! ¡Vámonos! ¡Eh, baja, Jardinowski! ¡Oye! ¡Voy, voy, 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 voy! Vale, mata a este bicho. Vale. A ver. A ver qué encontramos aquí. Hay un montón. Pasa de ellos. Si tenemos que matarlos a todos. Paso, 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 paso. Si tenemos que matarlos a todos, vamos a estar aquí cinco años. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver, a ver. Rápido, por aquí abajo. Hola, buenas tardes. Parece que aquí hay algo. Esto es enorme. A ver. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hay un cofre! ¡Eso es gigante! ¡Mira! ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! Voy a poner cofre. ¡Pues por qué ahí, trolero! ¡Uy, qué torta se ha pegado! ¡Es tontísimo! ¡Ay, ay, ay! ¿Aquí qué? ¡Eh! ¡Oh! ¡Hay un portal de slime, Jardin! ¡Pues píllalo y vuelve! Me llevo todo el hierro y voy para arriba. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Uy, voy! ¡Déjame, cangrejo! ¡Ah, ah! ¡Se ha cargado! ¡Adiós! Vale, vale, vale. Me escapo, me escapo. ¡Y adiós, pringados! ¡Hasta luego! ¡Uf! ¡Jardin! ¡Hombre, buenas tardes! ¡Hola! Mira, he conseguido el slime portal. Vale, ya. Pues haz una cosa aquí para ir, ¿no? Pues vamos. Voy a ampliar por aquí atrás y nos vamos, ¿no? Ah, por aquí mejor. Sí, sí. Vamos por allá, vamos por allá. Espérate, dame cosas, dame materiales. Tengo que pillar madera. ¡Madera, madera! Y vale, vale. Vale, vale, vale. Lo colocamos aquí. ¡Uy, voy! ¡Ay, no! ¿Ha sido directamente? ¡Que no! ¡Que me he ido al otro! ¡Cardi! ¡Tengo que escapar! ¿Al otro cuál? ¡Al de los cangrejos! Vale, me dejan tranquilos. ¡Vuelvo! ¡Eh! ¡No va! ¡Ay, sí va! Ya está. ¿Cardi? ¿Tú estás? ¡Oh! ¡Mira, Lau! ¡Me haces! ¡Hola! ¡¿Qué ha hecho esto?! ¡Es un boss! ¡Es! ¡Ay! ¡Es! ¡Es que derrotar, Lau! ¡Es el rey oruga! ¡Vaya, aguantó! ¡A por él! ¡Míralo! ¡Tiene bigote! ¡Tiene bigote! ¡Mátalo, Cardi! ¡No, la gente con bigote, no! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Tiene bigote! ¡Calvo! No, pero a mí no, no me mates. ¡Me están pegando a mí un montón! ¡No te he pegado nada! ¡Que me están pegando los mini moys estos! Pero... ¡Dice que tiene hambre! ¡Ay, me mata! ¡Pero toma! ¡Toma! ¡Come tortas! ¡Toma tortas! ¡Come! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale más! ¡Pégale más! ¡Pero qué me pega! ¡Me pega esto, pequeño! ¡Todoño, dale! ¡Todoño, dale! ¡Muere, muere, muere! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Hay un cofre! ¡Oye! ¡Hay un cofre! Pero... ¿Te has dado cuenta que tiene los colores Trollardi? Este... Este planeta es en nuestro honor. Míralo. A ver si iba a ser amigo este, men. Cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos al cofre! ¡A ver! ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Déjame! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vaya torta! ¡Uy! Aquí no hay nada. Bloque de esmeralda. Y bloques de slime y cosas de... Píralo, píralo todo. Solo hay mocos. Bueno, pues nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos a picar más! Que hay que conseguir cosas. Vale. ¡Trollero, trollero! ¡Ha aparecido un cofre y hay otro portal dentro! ¿Qué dices? Pues mira, justo estaba acabando la zona para nuevos portales. A ver, ¿qué portal es este? Portal Eden. A ver, pues... ¡Hola! ¡Míralo! ¡Mira qué gracioso! A ver, entra. A ver qué te depara. A ver. ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! Hay algo por aquí. ¿Qué es esto? ¡Uy, va! Hay una caída. ¡Uh! ¡Hardy, ven! ¡Hardy, ven! Es que no funciona el portal. ¡Se ha roto! Pues prueba, prueba. Que tiene que funcionar. ¡Ahora, ahora! ¡Hola, amigo! ¡Oye! ¡Es una jungla esto! Tenemos que bajar. Mira, hay como cosas aquí. ¿Lo ves? ¿Waterdrop? No. ¿Y si pones agua y bajamos los dos? ¿Qué te parece? Yo creo que waterdrop es más divertido. Pues venga, haz un waterdrop. Eso no es un waterdrop. Pero confía. ¡Oh, Dios! Oye, ¿aquí qué hay? ¡Waterdrop! ¡No! ¡Cuidado! Ah, pues mira. Ha hecho waterdrop. A ver. Aquí. ¡Eh! Hay un cofre ahí. Vamos a ver qué hay. ¡Ah, hay uno aquí, eh! Espérame, espérame. A ver qué hay aquí. En este cofre. ¡Uy, oh! Otro portal. ¡Oh! ¿De Lucky Block? ¡Oh, qué épico! Un portal de Lucky Block. Vale, eh. Hay un problema. ¿Qué? ¿Cómo subimos? Ay, no. Eh. Vale, por aquí. Sígueme. Sígueme. Por aquí, por aquí. Vale, te digo. Madre mía, qué locura. No veo nada. Dos mil años más tarde. ¡Vamos, Hardy! Que esta era la salida. ¡Vamos, ya subo, ya subo! Ahí estamos. Mira, ahí está. ¡Eh, hay cierdicitos! ¡Adiós! ¡Uy, oh! ¡Haz luego! ¡Hola! Vale. Eh, lo voy a colocar aquí ya que estoy. Mira, justamente... Vale, ponlo y vas yendo. ¡Oh, lola! ¡Está súper chulo, Hardy! ¡Es de Lucky Block! ¡A ver! ¡Hola! ¡Oh! ¡No! ¡Hay un montón de Lucky Blocks! ¿Y esto qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ábrete, Sésamo! ¡Ábrete ahora mismo! A ver, le pego. ¡Uy, va! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh! No, justo has entrado y se la has perdido. Pero mira, hay Lucky Blocks como ese. ¡Tenemos que ir allí! ¡Vamos! Con eso sí, vamos. Bueno, mejor vamos haciendo puente, ¿vale? ¡Mira, mira! ¡Ábrelo tú! ¡Ábrelo tú, ábrelo! A ver... ¿Cómo se hace? ¡Hola! Pero si no te ha dado nada. Mira, ahí hay un montón. Vamos para allá. Mira, dos para cada uno. A ver, aquí que hay... ¡Dámelo! ¡Ábrelo! ¡Ay, qué asco! ¿Y aquí? ¡Ahí, dámelo! ¡Me ha dado una motherboard de esas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Eso se puede cambiar por... Y un lingote de oro. Por créditos. Vale, pues allá abajo había... ¡Mira! ¡Vamos a ese! Que hay un montón. Vale, a ver, venga... ¡Una espada de diamantes! ¡Una espada! ¡Jolín! ¡Ah, otra motherboard! ¡Eso es perfecto! Y a ver ahí... ¡Ay, qué asco! Bueno, vamos a aquel de allá y nos vamos. Que esto no sale nada. ¡Venga, venga, venga, venga! Un lingote de oro. Otra espada de diamantes. Y... ¡Oye, esto es tristísimo! La verdad, no me gustan estos Lucky Blocks. No valen para nada los Lucky Blocks galácticos. Vámonos a casa. Vámonos. Vale, pues mira, otra zona. ¡Mira, trolero! En este cofre ha aparecido un portal de agua. ¿Qué dices? ¡Ober! ¡Eh! ¡Water portal! ¡Toma, píllalo! Pues mira, justo había hecho esta zona para hacer... Porque ya es que... Mira, ahí no nos caben más. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡El hotel! Bueno, pues como te iba diciendo... Sí, me he caído. ¿Ya estás aquí? Me he caído. Eh, pues... Te había puesto agua para que subiesen. Es que no caben más portales por ahí. Así que he hecho aquí otra zona. Mira. Uy, espérate. No, me he equivocado. Un poco de lado, ¿eh? Sí, un poco mal. Ahora. ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Pero tonto! ¡Espérame! No, tú no vas. Cierra el portal. Vale. ¡Hola! ¡Uy! ¡Hombre! ¿Cómo estamos? Menos mal. Oye, esto es un... ¡Hola! Es de agua todo. Claro, tiene sentido que sea un portal de agua. Vale, pues... A ver si vemos... ¡Un cofre, trolero! Seguro que aquí hay un montón de cosas. ¿Qué hay? A ver. Un montón de nada. Me gusta. No hay nada en absoluto. Vale, pues... ¡A nadar! ¡Madre mía! ¡A nadar! ¡A que hay otro cofre! ¡Otro cofre! ¡Tú, tú, 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 tú! Oye, ¿hay zonas para respirar? ¡Ponción de respiración! Pues respira tú, respira, que yo no puedo. Bueno, pues busco yo. Tú salte, salte. Yo busco. Sí, yo me voy. Yo me voy para arriba. A ver. ¡Ah! ¡Hay pirañas! ¡Hay pira... ¡Hay otro cofre! Aquí queda ahí. ¡No puedo ayudarte, lo siento! ¡Un portal! No sé... ¡Quítate! ¡Déjame! ¡El portal! ¡Lo tengo! ¡Me voy, me voy! ¡Uy, ya lo píralo y nos vamos! ¡Eh, pillo el portal! ¡Me piro, me piro! ¿Pero este portal de qué es? Portal de Molten. ¡Uy, va! Este parece de fuego. ¡Venga, hay que colocarlo rápido! Vale. Vale, mira. ¡Buenas tardes! Lo tengo. Mira, lo voy a colocar aquí. ¡Hola! ¡Fíjate qué chulo! Y mira, F. Pues venga. O sea, hay un combo de portales. Vale, voy para adentro. ¡Uy, va! ¡Será tonto! ¡Oye! ¡Que hay un parkour! ¡Qué guay! ¡Hola! ¡Eh, amigo! ¿Qué pasa? Mira. ¡Hay un parkour rápido! ¡Tututú! Es buenísimo, en verdad, ¿eh? Vale. ¡Eh! ¡Vas tú muy deprisa, eh! ¡Hombre! Es que yo ya he terminado el parkour. Es que es muy fácil. Sí, la verdad que es bastante sencillo, la verdad. Pero bueno, vamos por aquí. ¡Tiqui, tiqui! ¡Y tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Uy! ¡Qué tonto! Es que hay un salto lógico y simple pues no hacer, ¿eh? No, lo he hecho porque paso de hacer eso. Eso es de todos. Y hago este que es normal. De todos es, ¿eh? ¿Cómo? Es que es de todos, sí. De bobos, de bobos. De todos, no. ¡Por aquí, por aquí! ¡Mira, mira! ¡Hay un castillo! ¡Un castillito! ¡Ah! Pero si aquí veo mi amigo Pablo Castle. ¡Míralo! ¡Hola! ¿Y usted? ¡Es un pirata! ¡Es un pirata! ¡Me viene a atacar! ¡Mátalo, mátalo! ¡Una pirata, toma! ¡Oh! ¡Hardy! ¡Que sueltan créditos, tú! ¡Qué pirata épico! Muy, muy, muy. Oye, pero ¿ya está? Ah, mira, por aquí. ¡Vente, vente! Hay que ir por aquí. ¡Hola! Aquí podemos farmear créditos, ¿eh? Sí, hay que venir luego a botar el crédito. ¡Oh! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Hola, vieja! ¡Mira, hay un botón ahí épico! ¿Y este botón? ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver. ¡Trolero! Ah, no, dice que es para volver a la superficie. Pero luego cuando terminemos hay que conseguir algo aquí. ¡Venga! ¡Hay que seguir bajando! Hay un montón de cosas. ¿Esto qué es? Es un... ¡Pan! Oye, un spawner de arañas. ¿Cómo que un spawner de arañas? No aparecerán arañas, ¿no? ¡No! Que me dan mucho asco, Hardy. ¡Qué asco, qué asco, una araña! ¿Qué dices? ¡Corre, corre, baja! ¡Baja, baja! ¡Uy, un cofre! ¡Uy, tres diamantes! ¡Me gusta! ¿Y aquí? ¿Dónde hay que bajar, trolero? Pues no sé. Pues yo estoy bajando por todos lados. ¿Qué haces, tonto? ¡Cuidado! A ver, mira. Creo que esa es la zona más baja. Hay una araña pequeñita. ¿Será eso el boss? Pues es una araña muy pequeña. No entiendo. ¡Trolero, estoy abajo! ¿Qué dices? ¿Pero por qué bajas tú tan deprisa, tonto? Es que he pegado un salto mortal, Matrix. A ver, ya también estoy abajo. ¡Hola! A ver, ¿tú dónde estás? No estás abajo. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Sí, hazme caso. Estoy muy abajo. ¡Qué haces ahí! Ten cuidado. ¡Ah! ¡Trolero! ¡Ayúdame! ¡Vaya araña! ¡Me toco mucho asco las arañas! ¡Tengo arasmofobia! Le he tirado a la lava, pero no se muere. ¡Qué asco de arañas! ¿Qué asco me están dando? ¿Arañita? ¿Dónde está? Debe de estar aquí. Es que se multiplican. ¡Fuera aquí! Oye, ¿dónde está la arañita? ¿Arañita? ¿Dónde está? No sé, pero... Podríamos... No aparece. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Cuidado! ¡Qué turta! ¡Qué turta! ¡Cuidado! Oye, pues esta araña se ha quedado ahí abajo, ¿eh? No podemos matarla. ¡Trolero! Vamos a pillar los cofres, que seguro que hay algo épico por aquí. Yo pillo este, a ver. Venga, pilla ese. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Qué me está marcando! No hay nada aquí, ¿eh? ¿No hay nada? Pues voy a construir con madera. Es que yo no tengo pico de agua, Cardi. ¡Hombre! ¡Eh! ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Portal de ruinas! Aquí creo que es donde se encuentra la PC Hacker. ¡Toma, para que vuelvas! ¡Pues venga! ¡Vámonos! Y hemos bugueado... ¡Ay! Me he quedado atoscado. Cardi, recorro. Venga, tú puedes. Me he quedado atoscado. ¡Vale! Ya está. Pudimos ir a por la PC Hacker. Y hemos bugueado esta araña. ¡Adiós, pringada! ¡Qué poco me gustan las arañas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vale! Botón para volver. ¿Me vuelvo? ¡Uy! ¡Uma! ¿Has visto? De nada, amigo. ¡Hemos vuelto! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 346 minutos más tarde. ¡Ok! ¡Vale! Aquí lo podíamos colocar. ¿Deberíamos ir ya? Pues, hombre. Han pasado un montón de días y ya vamos full diamante. Yo creo que estamos más que preparados. ¿Te vienes? Pues... No se hable más, entonces. Venga, vámonos. Vale. ¿Estás preparado? Pues, venga, tornadlo para adentro. ¡Uy! ¡Qué locura! ¡Jardy Lusky! ¿Qué es esto? ¡Uy, mira cómo está cargando todo! ¡Hala, hala, hala! ¡Voy a ruinas! Oye, ¿esto qué es? Esto no se... ¡Oh! ¡Holipico! ¡Mira! ¡Que son motos espaciales! ¡Venga, para arriba! ¿Y con esto por dónde tenemos que ir? Pues, no lo sé. ¡Sígueme, sígueme! ¡Uy! ¡Cuidado con los robots, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Y ahora qué hay que hacer por aquí? ¡Uy, vos! ¡Sí, me ha caído la moto! A ver, por aquí... ¿Cómo haces tú eso? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Me he caído, Jardy! ¡Yo también! Vale, mejor sin motos, es más difícil. Me voy corriendo, eh. A ver... ¡No, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Un pizzero! Este no es la... Este no es la PC Gamer. ¡Yo qué sé, yo qué sé! PC Gamer eres tú, tampoco. Tolero, hay que buscar un pizzero, PC Gamer. ¿Pero dónde? Bueno, ¿qué haces? Estoy bien, estoy bien. ¡Bueno! ¡Pues qué agua más bien puesta! ¡Sube, sube, sube! ¡No! Ahí está, bueno, me salvo ya, eh. ¡No! ¡Madre mía, cómo me he enganchado, Jardy Lusky! Vale, a ver, estamos llegando a la parte de arriba, eh. Esto... ¿Cuál es tu opinión? ¿No hay que ir por aquí o por dónde? Es que ya no sé por dónde hay que ir. ¡No lo sé, Tolero, pero corre, que me estás disparando! ¡No, corre, corre! No, este no dispara, este... ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay? Diamante, me sirve. Diamante, perfecto. A ver, a ver, a ver. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hasta luego! ¡Cuidado con esta peripecia! ¡Mira! ¡Ya aparece su barra de vida! La PC Hacker, es que es aquí arriba seguro, eh. ¡PC Hacker del Hacker! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! Es por aquí. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡PC Hacker del Hacker! ¡PC Hacker, ¿dónde estás? ¡PC Hacker del Hacker! ¡Hola! ¡Eh! ¡Estaba dormida! ¿Eres tú? ¿Es eso? A ver... ¡Hola! ¡Aporal! Sí, la la que le está haciendo súper daño eso. ¿Qué es? Es que es inmortal, fíjate. ¡Qué va a hacer! ¡Cuidado! ¡Ahora, ahora! ¡Pégale, pégale! ¡Qué porrazo, vao! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Qué porrazo, boludo! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Bruro, me está pegando un viaje espectacular! Aunque tira rayos, claro. ¿Cómo no? ¡A ver! ¡Dale, a tome, a tome, a tome! ¡Vale, a tome, a tome! ¡Vamos! Mira, me ha dado motherboards. ¡Ay, que me dispara! ¡Ay, vale! Ya está. ¿Dispara a alguien? Ya no he disparado a nadie. ¡Eh, tú! ¡Déjame en paz! ¡Ay, que me están disparando! ¡Oye! ¡Déjame en paz! ¡Pandero, tú puedes! ¡Ayúdame! ¡Es que no me dejan! ¡Qué pesados! ¡Que sí, te estoy ayudando muchísimo! ¡Buah! ¡Estoy peleando, mogollón! ¡No me estás ayudando nada! ¡Cari! ¡No paro, no paro, Dios! ¡Ah, es que me están reventando! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Hala, por listo! ¡Eh, hay un cofre! ¡Y esto! ¡Eh! ¡Un portal! ¡Portal al vacío! ¡Con un libro! ¿Qué pone en el libro? A ver. ¡Habéis derrotado a la PC Hacker! ¡Ahora usad este portal el día 99! ¡Y podréis volver a la Tierra! ¡Atentamente el niño Hacker! Pero si estamos a día... A ver, espérate que cuente... 1 de diciembre. Este día hicimos esto... Estamos en el día 72. ¿Entonces? Pero si no hay 72 días en un mes. No, pero llevamos 72 días aquí diferentes, tonto. Ah, eso sí. Pues... Esperamos unas cuantas... Vale, pues aprovechamos, nos compramos arcos y cosas para yo qué sé qué y ya probamos este portal, ¿vale? Pues venga, let's go. Volvemos a casa. ¡Jardi, Jardi! ¿Qué pasa? Que ya estamos en el día 99. Ah, ya. ¡Vamos a colocarlo! ¡Qué portal más raro! ¡Vamos para adentro! ¿Estás listo? ¡Hola! Ahí va. ¿Dónde estoy? ¡Jardi! ¡Has entrado! ¡¿Qué es esto?! ¡Mira! ¡Es un portal a Lend! ¡En el día 99 justo! ¡Tú! ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! ¡Son lobitos! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Dale Ender Pearls! ¡Claro! Tiene sentido. Y con los blazes que mataste en el... En donde la araña... Con eso podemos hacer... Y los ojos... ¡Pero, Jardero! ¡Si dan directamente Ender Eyes también! ¡Ah, sí! Pues mira, mejor. Pero bueno. ¡Matamos! ¡Venga! ¡Hay que conseguir un montón! ¡Oye, toma! ¡Sí, que verdad! ¡Lo suelta! A ver, me das tú también. Ah, pues mira. Muchas gracias. Me voy creando el portal, ¿eh? Vale, vale. Yo tengo ya tres, ¿eh? A ver. Mira, tengo... Pues venga, yo he conseguido cuatro. Y yo tengo cinco. Pues mira, perfecto. A ver. Yo creo que con eso... ¿Cuántos tienes? Tengo otras dos. A ver. Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Faltan tres! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Dámela tú! ¡Dámela tú! ¡Eso te da, éso te da, éso te da! ¡Dámelo! Ah, muy bien. Mira, este sí, este sí, este sí. A ver, mátalo, mátalo. Toma, peripecia. Ahí está. Ahí está. Justo una mía. Ahí me transporto porque soy un genio. ¡Eh! ¡Pum! ¡Mira lo, Jardy! Ya está. Nos vamos a ir justo en el día 100, ¿eh? ¡Decorado! ¡Uy, va! ¡Bototeo! ¡Hola! ¡Tolero, día 100! Día 100, justamente aquí. Y vamos a matar a la dragona de Ender. ¡Vale! ¡Rompe eso! ¡Ay, no! ¡Oye, no lo rompo! ¡Soy tonto! ¡Oye, qué le pasa! ¡Dale, tolero, hombre! ¡Dale! ¡Oye, está! ¿Qué le pasa a eso? ¡Rómpete, tonto! ¡Rompe! ¡Uy, va! ¡No me pegues, eh! ¡Vale! ¡Toma! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Toma, toma, toma! ¡Uy, que se ha ido! ¡Qué tonto! ¡Toma! ¡Y! ¡Que no se vaya tanto, eh! ¡Eh, que queda aquel! ¡Ah, que queda otra ahí! ¡Rompela, rompela! ¡Pero cómo le doy! ¡Jolín, hay que apuntar bien, eh! ¡Abajado, abajado! ¡Abajado, abajado! ¡Venga, venga! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero volver a cacha! ¡Con toda tu fuerza! ¡Quiero volver a... ¿Dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Y! ¡Toma! ¡Y! ¡Toma! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, eh! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y to... ¡Uy, que viene otra vez! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Uf, uf! ¡Hay que apuntar aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está a puntito! ¡Jardeloski! ¡Jardeloski! ¡Vamos, vamos, Jardeloski! ¡Lo tenemos! ¡Tópico! ¡Ya podemos... ¡Quítate, quítate de ahí! ¡Quítate, quítate! No vaya a ser que haya una peripecia. ¿Volvemos a casa? ¡Volvemos! ¿Habrá que hacer peripecias? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos vuelto al planeta Tierra, Jardeloski! ¡Tolera! ¡Es que me he quedado aquí un poco tieso! ¡Ah, claro! ¡El problema de la gravedad, ¿no? ¡Vale, venga! ¡Uf! ¡Oh! ¿Ya está? ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Ale, pues venga! ¡A buscar una villa! ¡Y a robarle todo el pan rápido! ¡No tengo mucho hambre!